Los carnavales, cada uno lo pide a su manera Yo lo pongo como en pasión de puro día a día De pena que no te he extrañado Esta fiesta de la trampa me agrapa mi sentimiento La tengo para protestar y cantarle a la cara del mundo lo que siento Canto a mi tierra, canto a un obrero, canto a mi gente Cada ferrero hay que entrar, que va a ganar carnaval Y al llegar los carnavales se me llegan a temprar para mamar Este veneno no me deja ciego, jamás perderé Los buenos amigos por el dinero 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 No pretendo más que cada pensamiento Que yo tengo compartirlos con mi pueblo Y si alguna carcajada te sacaron Como motor me siento más que reanalizado A la hora de escribir Ay, tacita, pienso en ti Con el miedo Con el miedo de que mi plumas te fama Dije ¡Gracias!